Soy Antonio, tengo 72 años... ...y soy aficionado a los belenes desde chiquitín... ...nunca jamás pude poner un belén en condiciones en mi casa... ...hasta que no se marcharon mis hijos de ella... ...en la que ya me pude quedar con una habitación. Me llamo Ana, tengo 12 años... ...mi abuela, que es la que se dedica a esto... ...me apuntó a la asociación de belenistas... ...cuatro días después de nacer, una cosa así... ...y llevo colaborando activamente desde hace cuatro años, más o menos... ...en este belén he colaborado en toda esta parte... ...acorchando, musgueando y todo eso. ... 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